¡Colía del Domingo! No he sabido cómo dominarla No he sabido cómo controlarla Desgarrado en su profunda pena He llorado de tanto abrazarla De la colía de Domingos Tris Si no hay amor todo se hace más triste Y en el silencio de calle están solas Casi me muero por tan largas horas Porque en la noche de cada domingo ¡Qué agonía! Noche de esencia, noche por ausencia De blancolía Si es en la playa todo es diferente Pero al regreso siempre está presente Y consumiendo a mi vida y nostalgia No hay un amor para poder dejarla En la colía de Domingos Tris Si no hay amor todo se hace más triste Y en el silencio de calle están solas Y en el silencio de calle están solas Casi me muero por tan largas horas Porque en la noche de cada domingo Porque en la noche de cada domingo No hay un retrouve en la gracia de encima Si no hay amor todo se hace más triste En un domingo solitario frente al maga Sin poderla detener, sin poderla controlar En un domingo solitario frente al maga He llorado de abrazar la terrible soledad Sin poderla detener, sin poderla controlar Y me tiene acabando con la vida mía Sin poderla detener, sin poderla controlar Vamos a hacer este coro gente de chango Pa' que suene la melancolía Sin poderla detener, sin poderla controlar ¿Cómo hacer para olvidarla, solitario frente al maga? Sin poderla detener, sin poderla controlar No se oyen las mujeres y los hombres por demás Sin poderla detener, sin poderla controlar Quien no ha llorado un domingo solitario frente al maga Sin poderla detener, sin poderla detener, sin poderla controlar Quien no ha llorado un domingo solitario frente al maga Sin poderla detener, sin poderla detener, sin poderla controlar ¡Ey, ey! 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 ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! Tus ojos también son de melancolía Sin poderla detener, sin poderla controlar ¿Quién no ha llorado un domingo solitario frente al mamar? Sin poderla detener, sin poderla controlar Aunque en las noches de cada domingo mi agonía Noche de ausencia, noche por esencia de melancolía Es la soledad ¡Gracias Cali! ¡Gracias Chambó! Señoras y señores, vengan las palmas, vengan las palmas Venga, muchos aplausos, muchos pero muchos aplausos